¡Ey! Oye, que es lo que es Barofield, BF Production de este lado, tú sabes, haciendo una entrevista bacana, como siempre, lo que sabemos hacer. Estamos en medio de una grabación de un video, un video que viene de unizo, un video de carnaval, BF Production, metiendo malo, BF Production. ¿Esto sabes que esto es un aspecto del rombo y la... Oye, que es lo que es, tenemos hoy un artista, señores, que el artista está revolucionando la música aquí en Guayacán y en San Pedro de la Coría, en todos los sitios. El muchacho va a ser la revelación del año, yo creo que sí, que se va a colar el chamaquito, se va a colar. El público allá que da eso, cayó la gente para allá. ¡Dile con nosotros, nos visita el Climático! ¡Gija, que lo que tú dices! ¡Mamá mío! ¡Ey! Señor, el Climático, ese no es... ¡Esta mano, tú sabes que lo que tú dices! ¡Y esta vaina! ¡Ahí esto! ¡Esto es un variado que acaba de salir, esto es... ¡Ey! No hulto, el Climático colaba. ¡Espérate la foto tú, ya mírate, ya, ya! ¡Ey! ¡Ey! La huga huga, me estoy tomando, yo soy el Climático, la gente me apoyan a uno, gracias por el acollo, no hulto. No hulto, ¿qué estoy haciendo? Trabajando, ¿tú sabes que lo como que yo brego? ¡Pero claro, pero no es aquello que lo tengo que salir! ¡Oye, veinticinco mil copias de esos salieron, para la calle, de la hora del año, veinticinco mil copias! ¿Tú sabes que... ¡Aprovecha, son los últimos días que le quedan en la mano, señores, ¿qué sucede? ¡Eso es gratis! Yo que lo vendo, yo lo regalo a mi gente para que vean que es lo que es, toma! ¡Espércame para ahí para que vean que es lo que es, que estoy en mi tienda manopla cuando lo siguen aquí! ¡Oye, la gente! ¡Tú sabes! ¡Dame la mía! ¡Toma! 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 ¡Toma la mía! ¡Toma! ¡Toma la mía! ¡Toma la mía! ¡Clima! Oye, dame la luna gente, ¿de dónde surge tu nombre del climático? ¿Eso porque tú eres de necrología? Eso para mí es un discreto, te lo voy a decir en los oídos. ¡Ay, el climático me rompe un mundillo! ¡El hombre que rompe! ¡Ese es el climático! ¡Climático! Dale a la luna gente que estamos bregando el video de tu nuevo tema, el carnaval. ¡Bienvenido al carnaval! ¡Bienvenido al carnaval! El segundo video del climático, para los que dicen que es la mentira. ¿Tú me entiendes? Metiendo mano. Ya ese video se está trabajando. Pronto tú vuelas a la calle con Dios mediante. ¡Rompiendo! ¿Echo por quién? Por Yolanda. BF Productions Garofit. ¡No, burdo! ¡L1! ¡L1! ¡Han cargado su botellazo, sí, por el mío! ¡La gente mía! ¡No, no! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí, muchachito! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡No, burdo! Oye, es lo que ya tú sabes mi gente. Y nada, tenemos aquí el climático. Usted sabe que esto es en vivo. Tenemos a toda la gente atrás ahí que quieren cooperar y quieren aportar con el asunto aquí. Climático, saludito a tu gente. ¿A quién tú le quedas su payolita? Todos los tigres míos de aquí que me han apoyado. Que sea por el apoyo. Y vienen un par de estas ramadas por ahí. Bacana, para la gente mía. Es que todos los Guadalupos que son sorpresas. Para ayudar, güey. Digo a la cantina que el tigre mío es de los míos míos. ¡Venga, cantina! ¡Venga, cantina! ¡Venga, cantina! ¡Venga, cantina! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No se aceptan apoyando a uno. Así como un atro tigre. Los menores son míos que me apoyan también. Ya tú sabes, ya tú sabes. Señores, metiendo mano, metiendo mano. El climático con nosotros. El foro del climático. Ya tú sabes. Ya tu sabes, BF Production, Baron Free metiendo manos, Leon Agasaki detrás de cámara, el coro que nos sigue, ya usted sabe, seguimos con estas más entrevistas y haciendo más videos, BF Production con el climático, ya, nos quitamos, dale un chingo el tema ahí para que la gente vea que es lo que es, yo te rata, bienvenido al carnaval, y lo voy a dejar ahí porque es una sorpresa.